De tu formación como actor, ¿cómo empezaste? Es que empezaste muy joven. Cuéntanos un poco también tu trabajo en el teatro. Porque realmente has hecho teatro de todo tipo, desde clásico, obras de griegas, clásicos modernos. Cuéntanos un poco... Hombre, cuando yo empecé el teatro, el teatro era algo muy, muy, muy importante. Porque primero no tenía la competencia de nada de televisión, tenía la competencia del cine, pero la gente había sabido distinguir, vamos, diferenciar una cosa de otra. Entonces yo me crié con los grandes maestros. Y claro, Bódalo, Dicenta, todos aquellos grandes maestros. En aquella época, si querías ser actor, tenías que estudiar, como pasa ahora también, hay que estudiar muchísimo. Entonces yo decidí ser un actor completo y estudié arte dramático, estudié canto, estudié baile, que en aquella época era impensable. Yo recuerdo siempre que compañeros míos, Carlos Larrañaga, sin ir más lejos, cuando decían, no, me tengo que ir a clase de baile, ¿qué pasa, Paquito, que vas a ser bailarín? No, pero es que quiero salir al escenario y saber andar bien, con soltura, tal. Eso me iba a clase de canto. ¿Qué pasa, Paquito, que vas a ser cantante? No, pero es que pasa una cosa. Yo quiero salir al escenario y tener la voz colocada de manera que, ya que hacemos dos funciones todos los días, no cansarme o, por lo menos, que la voz no se note. O sea, había que... Y luego tuve la suerte de entrar en compañías que llevaban el repertorio. Yo la primera compañía que actué fue... Lo primero que hice, fíjate, fue una cosa de Cámara, que se llamaba Tais Simpatía, que era... Fíjate cómo sería, con la censura, que no la podías hacer en un teatro. O sea, le hice de Teatro Cámara dos veces en el consulado griego, porque Piedad Sala era la mujer del consul griego y le gustaba mucho el teatro, y le hicimos en un sitio que se llamaba La Carbonera, que era abajo, en el sótano, tenía ya su teatrito, y lo hacíamos allí. Yo recuerdo que fue con Josita Hernán y, bueno, actores así de la época. Yo no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, éramos unos cuantos y fue un éxito grandísimo para mí. Fue maravilloso. Pero luego entré con la compañía de María Jesús Valdés y José María Montpín y llevábamos de repertorio El Mejor Alcalde del Rey, La Fiorecilla Domada, El Amor de los Cuatro Coroneles, bueno, un repertorio y dos autos sacramentales. Claro, todo eso te hace... Hice teatro romano en Mérida, hacíamos teatro griego... Todo eso lo tenía... Además, los directores entonces no sabían explicar la diferencia que había entre hacer un teatro clásico griego y Shakespeare. Naturalmente tiene sus diferencias. Y además también músico, ¿no? ¿En qué sentido? En que has grabado discos de música. Ah, sí, sí, sí. Bueno, qué susto me has dado. No, el susto que me has dado a mí fue yo, músico, y Dios mío, pero si no se ha cerrado con un canuto. Sí, estuve, cuando hice una obra que se llamaba Las mariposas son libres, había que cantar una canción, y es curioso porque en todas partes del mundo que se ha estrenado esta obra, se ha cantado una canción distinta, no era siempre para mí. Y aquí me la escribió Julio Iglesias, y yo cantaba aquella canción, y entonces la CBS les pareció muy bien cómo cantaba, y me hizo un contrato, y tuve un contrato con la CBS por cinco años. Lo que pasa es que lo tuve que dejar porque, ya sabes cómo son las casas de discos, yo estaba triunfando en el teatro, eran mis primeros triunfos, y ellos querían que dejara todo para hacer la canción del verano, vamos, para que me dedicara a hacer galas. Y a mí como cantante, ahora ya no, porque hago musicales y hago lo que haga falta hacer. Pero entonces yo digo, ¿cómo voy a salir yo a una sala de fiestas a cantar como Paco Valladares, sin ser un personaje? Yo cantaba en el teatro porque era el personaje el que cantaba, no era yo. ¿Qué te ha aportado como actor toda esta conexión con el teatro de variedades, las ciencias populares, y en qué manera también ha podido a lo mejor facilitarte las cosas en televisión como actor? Hombre, en televisión como actor, pues ya lo tenía casi todo hecho, ¿no? Me ha facilitado para lo otro el saber que puedo hacer cosa tan difícil. Bueno, he hecho musicales americanos, ¿no? Pero los españoles, la tan denostada revista, yo he sido el último galán que ha habido de revista española. Entonces, eso te hace ser, eso que se llama, como te diría, el actor completo. Porque no solo tenías que cantar, bailar, interpretar un papel, sino que además tenías que improvisar. A ti te daban un texto como pretexto. Era como los textos de las escenas que hacía con Teresa Campos. Te daban un texto como pretexto y tú ahí tenías que improvisar, ya que estabas más gracioso, estabas más gracioso. Te tenías que meter con la gente, te metías con la gente, salías, hablabas, te paraba la gente. Y bueno, pues era algo que, que, todo son experiencias, pero todo lo que, todo lo que hagas. Me ha servido, me sirvió de mucho, por ejemplo, ahora, cuando he hecho Víctor Victoria con la San Basilio, que al final salía yo por la pasarela, vestido de mujer, porque figuraba que me cambiaba con ella. Y era, yo me he montado de risa porque yo no he, lo de los tacones no lo he entendido nunca en la vida, porque es lo más difícil que hay en el mundo, llevar tacones. Yo ensayé desde el primer día que tenía que hacer aquello con tacones así. Y yo iba por mi pasarela sin saber si me iba a caer para la orquesta o si me iba a caer para el público, pero la gente de los sábados le hacían, pues lo que le hacían a Teleagámez, querían que se agachara y les dieras la mano. Y claro, tú imagínate lo que es tener que hacer todo eso, pues todo son experiencias. Ya sabía que lo que tenía que hacer era apretar el culo, meterlo para adentro, bajar las rodillas. En fin, un ejercicio. Experiencias.